hola como están yo me encuentro con hay tan salgado el receptor de los pescadores como están bien gracias a dios gracias por la oportunidad mira vamos a hacer un vídeo de cosas que no sabían de vos cuál es tu nombre completo hay todos también salgado al king y tu fecha de cumpleaños el 6 de mayo hace cuando empezaste en el béisbol y desde el infantil de pequeñito de pequeñitos ya tienes rato así sí sí alrededor de siete ocho años bueno pues los campeonatos infantiles juveniles en el atlántico y ahora porque estoy viendo una experiencia en primera división porque el número de tu camiseta en el 24 porque la fecha del nacimiento de mi hijo que tiene hijos de uno en seno y salgado con chávez en tiene dos años claro acá en el equipo que es la persona más divertida en la persona más divertida justo rugby el más aburrido el más serio el más aburrido el más serio en tal vez ya los jugadores mayores ya que son más seriedad pues tiene la persona que llega más tarde a los entrenamientos yo mi comida favorita para serles sincero como soy costeño me gusta comer lo que es en la super marisco ya lo que es que se lo que se come aquí más que todo y puedo cocinar puedo cocinar pero son barras no es lo más vergonzoso que te ha pasado en un juego aunque los que los fanáticos me traten y por un error que haya cometido alguna vez y te quedó algo antes de ir a todo como soy receptor pues se me ha quedado la concha en ese caso pues mandó a alguien hay un fanático cuando estoy aquí mandó un fanático y cuando estoy llamando a alguien de la junta directiva que me la traiga que es lo que te encontras haciendo cuando no estás jugando béisbol me dedico a dedicarle tiempo a mi mamá a dedicarle tiempo a mi estudio estudio en la universidad estudió la carrera de derechos entonces en tercer año ya avanzado lo que pasa es que ahorita tomé reposo ya en el momento sólo son dos lo que es mi hijo y mi madre siempre se la dedico a mi mamá y a mi hijo que mi hijo de motivación y mi mamá es el sustento de motivación que me da para salir al campo y gracias a papá dios pues por el día de vida que me dan siempre estamos motivados siempre estamos con las ganas de ganar porque este es un equipo nuevo y gracias a dios pues se nos ha dado la oportunidad después me entiende de tener nuestro propio equipo porque anteriormente no nos daban chance a peloteros como nosotros ya porque ya tenemos la oportunidad después de tener nuestro propio equipo y representar la región más que todo sinceramente como el primer año pues para todo lo agarró con ansia pues me entiende pues pero me gusta ahora los populares de la boca y el riva el boda el pez que anda ahí y el chinandeja y el león que son los equipos tradicionales que son los duros pues en esta liga vamos a ver qué onda qué pasa un mensaje que quieras darle a todos esos fanáticos que llegan al estadio no apoyar digamos de forma positiva al equipo sino que llegan como a hacer comentarios negativos bueno pues ellos cuando hacen su comentario negativo tal vez tienen su razón porque ellos pagan su taquilla ya entonces lo que pasa es de que los comentarios nosotros como peloteros ya estamos preparados para eso de que no 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 tener mucho importancia ya sino que dedicarnos a nuestro trabajo y como esto es pelota nosotros los peloteros manejamos pues lo que es esto pues pero los fanáticos no manejan y pues que sean un poco más respetuosos al dirigirse a nosotros porque nosotros también este es un sustento y al tratarnos pues nos bajan la motivación hay veces y llegamos a la casa con la frente abajo y entonces salimos otro día pues para intentar hacer mejor las cosas pero usted sabe la bola es redonda y a cualquiera le pasa y hoy me puede pasar a mí mañana le pasa a otros en cualquier equipo entonces en la pelota redonda como nos puede pasar a nosotros le puede pasar a cualquiera de otros compañeros de otros equipos ya entonces después nos pasan las cosas y por eso es que motivamos muchísimo el respeto en nuestra página y con todos los fanáticos ya saben que si ven acá vengan a apoyarse venga a seguir al equipo de los pescadores ahí tienen su página y todo y esperamos que de ahora en adelante te vaya súper bien ahí vamos pues que sabe como menor no hay mucho chance pero ahí estamos para resolver el equipo apoyarle muchas gracias